Quiero señalarles que, obviamente, el Ministerio de Economía, como parte del gobierno, se siente muy comprometido con esta actividad, particularmente cuando abordamos temas como los que están planteados en la sesión de hoy, en la que estamos convocando a reflexionar sobre el crecimiento económico sostenible, parte fundamental del cual, o factor fundamental del cual, es lo que aquí estamos llamando inserción internacional. Y el primer comentario que quiero hacer al respecto, a título introductorio, para estimular después la reflexión y el intercambio, es que el foco lo vamos a poner, precisamente por la forma en que está concebido este encuentro, en lo que aquí estamos llamando inserción internacional. Vamos a poner el acento en ese concepto, pero ese concepto es absolutamente inseparable del otro, el más abarcativo, el general, aquel del cual deducimos la necesidad de reflexionar sobre la inserción internacional, y me refiero al crecimiento económico sostenible. Y basta adoptar una mirada estratégica, de esas que nos permiten, digamos, situarnos en un horizonte temporal de mediano y de largo plazo, para percibir la estrecha vinculación que hay entre estos conceptos que resultan absolutamente inseparables. Nosotros hemos venido, digamos, sosteniendo desde el Ministerio, que como parte de esa mirada estratégica hay al menos tres lineamientos fundamentales que el país tiene que tener en cuenta, y que de alguna manera han sido puntos centrales de nuestro programa de gobierno desde que hemos llegado al mismo en 2005. El primero de ellos es el que llamamos en la práctica crecimiento inclusivo. Esto es aquel crecimiento que tiene como condición, y no simplemente como subproducto, el reconocimiento de una importante agenda de derechos y de igualdad para la población concebida en su conjunto, particularmente pensando en aquellos sectores que históricamente, por diversas razones, han estado alejados del reconocimiento de esos derechos. Y por eso hablamos de crecimiento que incluye, crecimiento inclusivo. Aquí, ese reconocimiento de derechos y las políticas sociales que han derivado del mismo, no han sido simplemente un mecanismo compensatorio para equilibrar las maldades del crecimiento, sino que han sido una condición del mismo, de su nivel, de su importancia, de su evolución y de su composición también, porque está en juego, incluso como parte del concepto, los cambios en la estructura productiva del país. Y aquí tenemos un primer lineamiento fundamental que tiene, obviamente, que ver con el motivo de la convocatoria. El segundo es la apertura al mundo, y aquí ya nos vamos aproximando más concretamente, más cercanamente al foco de la reunión de hoy, que es la inserción internacional. Un país como el Uruguay resulta absolutamente inviable en su mirada estratégica, si no se planta como un país que se abre al mundo. Y enseguida vamos a ver qué queremos decir con esto de la apertura al mundo. Y en tercer lugar, otro mandato imperativo por la propia conformación que tiene nuestro país es la apuesta a la calidad, a la excelencia, al resultado basado en la educación, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación. Un país como Uruguay, que por su pequeñez física tiene que desarrollar su potencial abriéndose al mundo, es también un país que tiene que abrirse al mundo yendo hacia el mismo, precisamente con niveles de calidad cada vez más altos. Y aquí podemos ver, si observamos las tres orientaciones en su conjunto, una profunda interrelación entre las mismas. Se crece cambiando la estructura de la producción de modo de asegurar la inclusión, pero la inclusión y el cambio en la estructura de la producción depende de que seamos capaces de basar este proceso en factores durables como es el conocimiento y la innovación. Y el conocimiento y la innovación se ponen a prueba en la apertura al mundo. Esto es, se sale al mundo con mayores niveles de conocimiento e innovación. Se traen del mundo, en un viaje de ida y vuelta absolutamente imprescindible, nuevos y mejores niveles de innovación y de calidad que hacen que el país pueda precisamente apelar a estos factores estructurales para diseñar su estrategia de mediano y de largo plazo. Cuando nos concentramos en el tema de la inserción internacional, casi que surge espontáneamente, y sobre todo para nosotros los economistas, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, los aspectos de naturaleza más económica de la apertura y la inserción internacional. Aspectos de naturaleza más económica que podríamos resumir en la inversión y el comercio. Pero creo que es un error reducir el tema de la inserción internacional apenas a estos aspectos, que son absolutamente fundamentales, sin duda, pero que constituyen apenas una visión parcial de la inserción internacional de un país. Porque un país va conformando su identidad en el mundo, no sólo porque atrae comercio e inversiones, también por los valores que defiende desde el punto de vista político y los lazos culturales que estimula, que siembra, que fertiliza y que apoya con otros países, esto es, en el marco de esa inserción internacional de la que estamos hablando. En realidad, los lazos de inserción política y cultural son los que le dan permanencia a la identidad internacional de un país. Y digo más, son los que le dan continuidad y sostenibilidad a los aspectos económicos, como la inversión y el comercio, declarábamos recién. Cuando uno piensa en inserción política, lo primero que piensa es en los valores que defiende un país, los valores con los que se identifica, los valores, por ejemplo, de la libertad, del diálogo, de la solución pacífica de los conflictos, de la no injerencia en los asuntos internos de otros países, del respeto a la soberanía de otros países. Cuando uno habla de inserción política, habla del eje que ha defendido la política internacional de Uruguay tradicionalmente, la promoción y la defensa de los derechos humanos concebidos en el más amplio y profundo sentido de la palabra. El rechazo a la violencia, al uso ilegal de la fuerza, la promoción activa del desarme, la búsqueda de mejores posibilidades y factores de gobernanza global en el marco del multilateralismo. Uruguay se ha comprometido tradicionalmente con esta manera de aproximarse a la inserción política en el mundo y a su expresión por excelencia que son las Naciones Unidas. Y por eso Uruguay se ha sentido comprometido con la reforma de las Naciones Unidas. Y hasta ha sido, y es todavía, uno de los nueve casos de estudio que a nivel internacional se ha propuesto este proceso de transformación y modernización como parte de la búsqueda de nuevos mecanismos de gobernanza global de las Naciones Unidas. Todo esto es inserción política y es una parte fundamental de la identidad con la que es visto el Uruguay internacionalmente. Quizás sin buscarlo, quizás sin ser conscientes al respecto, hemos tenido una política de Estado al respecto que ha estado desde este punto de vista por encima de los partidos y de la alternancia de los gobiernos en el poder. Lo cual me parece a mí que es muy importante y digno de destaque al respecto. En materia cultural, los lazos de inserción son igualmente importantes. Por supuesto que podemos tener la mirada chica de lo que llamamos inserción cultural. La mirada chica, perdón, no lo digo en sentido de subestimarlo, lo digo en el sentido de la aproximación de enfoque, esto es el aprendizaje de idiomas, la formación de capacidades humanas, el conocimiento de las historias y las culturas de los países, el fomento de la creación artística. Todo eso es inserción cultural a escala internacional. Pero hay otra aproximación que es la que nos permite el universalismo cultural, que es la de ser conscientes que vivimos en un mundo de diferentes, que no somos todos iguales y transformar esa diferencia en algo que se acepta para convivir y se transforma en una diversidad creativa, en la que todos juntos intentamos aprender a respetar valores superiores como la paz, como la libertad, como la democracia, como la solidaridad, como el altruismo. Y eso es integración cultural, que también le da identidad a los países. Y desde luego llegamos inexorablemente a los aspectos económicos, a los aspectos de inversión y comercio, que son aquellos que resultan tan importantes también para abonar lo que llamamos crecimiento inclusivo y al mismo tiempo mejorar el nivel y la composición de los resultados que se obtienen en beneficio de nuestra población. Yo creo que aquí hay un punto de partida cuando pensamos en los aspectos económicos que es casi obligatorio y es pensar en la región de la que formamos parte, el barrio en el que vivimos y naturalmente nuestros vecinos, nuestros vecinos físicamente más cercanos, pero al mismo tiempo histórica, política y culturalmente más cercanos. Y obviamente esto, desde el punto de vista de los conceptos económicos, nos lleva a empezar por reconocer que la integración regional es uno de los caminos imprescindibles y fundamentales para encarar los temas de inserción internacional desde el punto de vista económico y comercial. integración regional que para nosotros se llama MERCOSUR. MERCOSUR que es un punto de partida, reitero, absolutamente imprescindible para el Uruguay. Pero un MERCOSUR con dificultades evidentes como las que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. un MERCOSUR que se propuso metas muy ambiciosas en 1991 contenidas en el Tratado de Asunción partiendo de una zona de libre comercio para llegar luego a una unión aduanera y sobre esas bases al Mercado Común del Sur que incluso eso es lo que le da el nombre al proyecto de integración. No voy a entrar en detalles, pero todos sabemos las dificultades que hemos venido enfrentando en los últimos tiempos. Al punto tal que ni siquiera hoy podemos decir que funciona la zona de libre comercio, que era la etapa más elemental, más primaria, el punto de partida del artículo primero del Tratado de Asunción. Sin embargo, Uruguay no puede ignorar esta realidad. Y nosotros hemos venido tratando de encarar el reconocimiento de la imprescindibilidad de este proyecto de integración regional con las dificultades que muestra evidentemente como acabamos de señalar. Y nos pareció que el mejor camino que es el que estamos practicando es el que académica y políticamente se ha denominado el camino del regionalismo abierto. Esto es aquel que comienza por reconocer que en los proyectos de integración hay un sector a favor del cual se discrimina, hay una protección moderada respecto a terceros países y hay intentos y realizaciones de acuerdos entre el proyecto del que se forma parte y otros bloques del mundo. Esto es, ver al Mercosur no como una estación terminal de la inserción económica del país, sino como un punto de partida, como una plataforma de lanzamiento que no sólo no es ignorada, sino que es considerada fundamental para intentar ir más allá del proyecto. Y por ejemplo, plantearse con nuestros socios en la actualidad la posibilidad de hacer acuerdos con otros bloques con un formato conjunto, por ejemplo. Pero también ver la posibilidad de que haya flexibilidades admitidas conjuntamente por todos quienes formamos parte de este proyecto y que al mismo tiempo le permitan al propio proyecto fortalecerse y empezar a superar los problemas que hoy tienen. Entonces, es con ese criterio que hemos venido encarando la integración comercial en los tiempos que corren y es con ese criterio que seguimos alentando e inspirando la política comercial internacional del país. Ahora bien, Uruguay simultáneamente y ahora pensemos en el otro factor de integración económica que son las inversiones, ha procurado desde hace años generar un clima de negocios propicio para la inversión y sobre todo para la llegada de inversión del exterior que a esta altura ha cumplido un papel muy importante en el país. Primero, ha crecido en volumen, ha mejorado en composición y al mismo tiempo ha generado resultados positivos para Uruguay desde el punto de vista de lo que podemos considerar el mundo del trabajo que supone el establecimiento de resultados productivos, resultados en materia de empleo, en materia de ingresos, de composición de empleo y de ingresos que han tenido realmente un balance, como decíamos, positivo en el país. Estos intentos de creación de lo que podemos llamar un clima propicio a la inversión han tenido tres factores constitutivos muy importantes. Por un lado, cuando empezamos sobre todo a generarlo, un combate a las vulnerabilidades que tenía el Uruguay hace algunos años. Vulnerabilidad en el campo fiscal, vulnerabilidad en el campo del endeudamiento con el exterior, el endeudamiento público además concebido en su conjunto, vulnerabilidad productiva, vulnerabilidad social. Nosotros comenzamos a construir este clima de inversiones con un país que tenía 40% de pobres. Entonces no se podía en esta construcción ignorar la profunda desigualdad social que existía en la sociedad uruguaya. Y hubo que lidiar y trabajar conjuntamente con las dos realidades. Por eso digo que el combate a eso que llamamos vulnerabilidades incluye la social. Ningún país puede considerarse un país estable, ordenado y al mismo tiempo atractivo para las inversiones con la desigualdad que tenía el país en aquellos tiempos. Por eso, este fue el primer punto de la construcción de un clima atractivo para la inversión. En segundo lugar, la modernización institucional. Todo proceso de desarrollo económico y social, todo proceso de estímulo a la inversión, tiene que tener como base, entre otros factores, una evolución institucional que muestre dos características fundamentales. Primero, se van creando instituciones nuevas que no existían en el país. Segundo, las instituciones en general, las que existían y las nuevas, se van especializando. Y por eso, en la búsqueda de un clima propicio para la inversión del exterior en Uruguay, Uruguay realizó cambios fundamentales en su sistema tributario, cambios fundamentales en el funcionamiento de los servicios de la aduana, cambios fundamentales en la Agencia Nacional de la investigación y la innovación. Creó un mecanismo para estimular, en base a determinados criterios, desde el punto de vista fiscal y tributario, a la inversión llegada desde el exterior. Y al mismo tiempo, continuó después desarrollando, con esta misma perspectiva, cambios estructurales importantes como el actual y más reciente, que es el que hemos llamado de inclusión financiera. Pero el segundo componente, entonces, de una construcción de clima propicio de inversiones, ha sido la modernización institucional. Y el tercero, porque no hay atractivo de inversiones sin él, han sido los estímulos. Los estímulos a la rentabilidad de la inversión del exterior. Estímulos que tienen que ver con la presencia y la vigencia de factores especiales, condiciones especiales, programas especiales de estímulo a la inversión. Uno de ellos, la ley de 1998 de inversiones, que luego se fue modernizando y adaptando a las nuevas circunstancias, y que por fortuna, digo por fortuna en el mejor sentido de la palabra, es también una cuestión de Estado en el país. La ley de inversiones del 98 fue votada por todos los partidos políticos. Y todos los partidos políticos, antes de la llegada al gobierno del Frente Amplio, se comprometieron con esta ley. Y eso le da mucho vigor, mucha fuerza, mucha estabilidad a una herramienta de esta naturaleza. Y luego esa ley de inversiones se fue adaptando, definiendo y apoyándose en nuevos criterios a medida que la realidad uruguaya iba cambiando, como por ejemplo, la cantidad y la calidad de trabajo, la descentralización, la capacidad exportadora, la capacidad de incorporar innovación a la producción, son algunos ejemplos, el cuidado ambiental cada día más, son algunos ejemplos, digo, de los criterios en base a los cuales se han calificado los proyectos de inversión a los efectos de discernir y proponer los estímulos fiscales y tributarios a la inversión del país que han funcionado a nuestro juicio muy bien. A ello habría que agregar el régimen de zonas francas, el régimen de admisión temporaria, el régimen de aeropuertos y puertos libres que rige en Uruguay, que también son ejemplos de regímenes especiales en favor del atractivo de la inversión. Todos estos aspectos tienen que ver con la inserción internacional vista desde el punto de vista económico, esto es, la que refiere directamente a comercio e inversiones. Pero reitero lo que dije antes, la apertura al mundo del Uruguay es una unidad en la que están en juego todos estos factores. Si Uruguay hoy es visto como un país diferenciado en el barrio al que pertenecemos, si Uruguay hoy es visto como un país en el que se puede confiar, si Uruguay hoy en todos las mediciones internacionales de firmas muy prestigiosas es visto como la democracia más fuerte de toda la América Latina y como el país que despierta la mayor adhesión a este sistema de convivencia y de gobierno no es solamente porque lleguen inversiones o porque se desarrolla el comercio, es porque el país tiene una sola identidad internacional en la que juegan aspectos económicos pero también aspectos políticos y culturales. Y por eso en estos comentarios introductorios quise poner mucho el acento para tener precisamente la posibilidad de abordar esa mirada global que les he propuesto. que le sea Gracias.